Hola, ¿qué tal chicos de Quinti y Sexto Grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con el tema Dialogamos en Familia sobre el Cuidado de la Salud. ¿Y qué tratará esto? Tratará sobre qué conocimientos tienen y qué cosas hasta la actualidad tal vez lo tratan, lo realizan contigo, con tus hermanos, ¿no? Por ejemplo, curarse con el llantén, tomar agua con limón o tal vez algún secreto que ellos tengan que su familia le hayan enseñado, ¿no? Como sus abuelos, abuelitas o papás tal vez. Muy bien, acompáñame a averiguar qué preguntas podemos plantear y cómo podemos conocer más mediante un diálogo, conversando, ¿ok? Y recuerda que si decides esta actividad, me puedes escribir este número 991598880 para decirte cómo es que puedes obtener esta ficha de trabajo. Bien, ahora vamos con el tema. Bien, entonces vamos a empezar con el tema. Dialogamos en Familia sobre el Cuidado de la Salud. Entonces vamos a conversar con nuestra familia, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de conversar con nuestra familia sobre los beneficios, sobre los remedios, qué experiencia tienen con las curaciones ancestrales. Todo eso vamos a ver, ¿ok? Ahora, miren este cuadro que te presento acá. Los criterios, o sea, aquí es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este diálogo familiar que vamos a tener? ¿Y qué va a ser? Recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes para el cuidado de la salud en la familia. Ese es el propósito. Conocernos, ¿no? Vamos a recoger información de nuestros familiares que nos puedan dar para conocer más sobre algunas prácticas, algunas curaciones, algunos remedios que su familia le hayan enseñado. O sea, su papá, su abuelo, su abuelita, ¿no? ¿Quiénes van a ser los interlocutores? Ahí, ¿qué es lo que tenemos que responder? Mi papá. Mi mamá. Mis hermanos. Mis hermanos. Etcétera. O sea, todos los miembros que están en tu familia van a ser tus interlocutores. Lo que van a estar es a los que les vas a preguntar. Vas a recoger la información. ¿Cuánto tiempo durará el diálogo? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿40 minutos? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿Cuánto va a demorar? Pongamos que demore 25 minutos. Muy bien. Ahora. ¿Cuáles son los acuerdos que hay que tomar en cuenta? El momento de hacer tu diálogo, tu conversación con tu familia sobre sus conocimientos, sobre sus saberes del uso tradicional de medicamentos caseros tradicionales, ¿no? Expresar las ideas con claridad y respeto, hacer la palabra para intervenir, usar el volumen, mantener el silencio. O sea, tener un diálogo en donde las dos partes, tanto tú que el que va a entrevistar y el que va a responder, siempre escuchen, estén atentos, respondan. Y si tienen alguna pregunta, también que respondan. Eso tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestro diálogo. ¿Ok? Continuemos. Ahora. Ahora vamos a hacer este cuadro que se encuentra acá, el guía de diálogo en familia. O sea, ¿cómo es que vas a desarrollar tu diálogo? ¿Cómo vas a desarrollar el diálogo con tu familia? ¿Bien? Preguntas orientadoras. O sea, acá se te está dando una serie de ayudas. ¿Cómo es que lo puedes elaborar? ¿Bien? La pregunta, una pregunta, por ejemplo, ¿qué puedes plantear a tu familia? Por ejemplo, a tu mamita. Mamá. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Puedes preguntar. O otro también. ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? La pregunta es tu mamá. Pero esta pregunta puede ser a tu hermano mayor, a tu tío, a tu abuelita, a cualquier persona que tenga conocimiento sobre esto. Esta pregunta. Nosotros podemos plantear esta pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué remedios caseros conoces? Por ejemplo, ¿no? U otro, tal vez, otra pregunta. La siguiente pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿no? ¿Quién te enseñó estos saberes tradicionales de la salud? Esa puede ser otra pregunta. Ya la otra pregunta tú la tienes que trabajar. Acá solamente te estoy dando algunos ejemplos que pueden ser. ¿Ok? Tú, después, tú vas a plantear los que tú creas más conveniente. Muy bien. Continuemos. Ahora. Recuerda que durante el diálogo siempre que hay que respetar opiniones, responder las preguntas, mantener un orden para poder recoger la información de qué conocimientos, quiénes nos enseñaron, quiénes les enseñaron, de qué forma les curaron. Todas estas preguntas vamos a tener que hacerlas en orden. Muy bien. Ahora. En este cuadro de acá, o también, tú puedes elaborar tu propio cuadro en tu ficha. Ah. Recuerda que también que la ficha de esta actividad lo puedes conseguir consultándome o llamándome, mandando mensaje a este número 995 98880 para decirles cómo es que la pueden obtener y de durante toda la semana o toda la experiencia número 3. ¿Bien? Ahora. En el cuadro que está acá. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de salud realizan en la familia? Familia 1. Por ejemplo, pongamos que sea el papá. El papá, por ejemplo, ¿no? Familia 1. O sea, en vez de familia 1 vamos a poner papá. Ahí en la ficha también está de qué forma lo puedes hacer. Ya. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Papá. Por ejemplo, agua tibia con limón. ¿Ok? Esa es una práctica, ¿no? Para poder curar la garganta, el odio de garganta cuando tengamos plena. Familiar 2. Ponle que sea tu abuelo. El abuelo. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Curación con llantén. Curación. Con llantén. Acá en familia 3. Puede ser tal vez la tía. La tía. ¿Y qué prácticas puede ser? Infusión de hierbas. ¿Ok? De esta forma vas a completar tu cuadro. Pero recuerda que las respuestas son de tu familia. Muy bien. Ahora, en la siguiente pregunta. Igual. ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? O sea, hasta ahora. Hasta estos días. ¿Bien? Puedes repetir algunos. Pero trata de que cuando hagas tus preguntas o tu diálogo con tu familia. Sean preguntas distintas. Respuestas distintas, quiero decir. Perdón. Después acá. ¿Acá te acuerdas qué hicimos en el primero? ¿Quién enseñó, no? O sea, tú lo haces más extenso porque acá no tengo mucho espacio. ¿Quién te enseñó? Mi familiar o no va a responder. Tu abuelo, su papá, su tío. Esa es respuesta. Muy bien. Y tú las siguientes preguntas que vas a crear. Recuerda que tiene que ser sobre el tema de conocimiento sobre, para, de cuidado de la salud. ¿Cómo pueden curar ciertos males, ciertas enfermedades? Aliviar ciertos dolores. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que recoger. Toda esa información. No te lo vayas a olvidar. Muy bien. Continuemos con el siguiente cuadro. Ahora. Después de recoger las preguntas, las respuestas. Recuerda siempre agradecer. Papá, mamá, gracias por haberme ayudado a responder estas preguntas. Y después de hacer todo esto, vas a hacer una evaluación. O sea, vas a sacar una evaluación de todos los miembros de tu familia. Bien. Ahora, vamos a responder algunas preguntas sobre la reflexión de lo que hemos conseguido de toda nuestra respuesta. ¿Se cumplió el propósito planteado? O sea, de recoger la información. ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Estuvieron todas las personas previstas? O sea, todas las personas estuvieron presentes a las que querías entrevistar. ¿Sí o no? ¿El lenguaje utilizado fue el más adecuado? O sea, si te comunicaste de una forma agradable, amena, en que te hayan entendido. ¿Se tuvieron en cuenta los acuerdos para interactuar? O sea, respetar, ¿no? Las partes, ¿no? Preguntas, respondes. Escuchas, prestas atención. O sea, siempre que haya los acuerdos, ¿no? Los que has planteado, los que has dicho a tus entrevistados. ¿El tiempo previsto fue suficiente? Por ejemplo, yo te dije 25 minutos, ¿no? ¿Y el tiempo que tú lo empleaste fue correcto? ¿Qué puedes mejorar para otros diálogos familiares? ¿Crees que puedes mejorar algo más? Tal vez hacer más preguntas. Tal vez preguntar a más personas. Eso es lo que se refiere a esta pregunta. Si puedes mejorar más. Si puedes mejorar. ¿Ok? Continuemos con lo último. Ahora, una vez que hayas recogido la respuesta de todos tus familiares, vas a sacar una respuesta general de todo eso. De todo eso. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, recuerda. A ver, vamos a recoger acá. A ver, recoger acá. Ya, acá. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en las familias? ¿Te acuerdas qué ejemplo puse? Eh, sobre el cuidado del yantén, el agua tibia con limón y el otro, ah, la infusión de hierbas, ¿no? La infusión de hierbas, el yantén y el agua con limón, ¿no? Esos tres. Ya, ahora. Cuando pregunta, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en familia? Acá tienes que poner un concepto de esas tres, de esas tres respuestas que obtuviste o de todas las respuestas que obtuviste de tu familia, reunirlas en un, en un, en un solo concepto. Por ejemplo, como te dije, ¿no? El agua tibia con limón, el yantén y la infusión de hierbas, o sea, el matecito de hierbitas, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en familia? Las prácticas, las prácticas son, son el agua con limón, el agua con limón, después, eh, infusión de hierbas y, el, ah, el yantén, el yantén. Eso, en resumen, así, nada más. Y después, a la siguiente pregunta, ¿qué saberes ancestrales de cuidado de la familia permanecen en la familia? En la familia, aún permanecen, eh, por ejemplo, el, el uso del yantén con el agua con limón. ¿Ok? Así, por ejemplo. De esta forma vas a completar este cuadro. De igual forma con las siguientes preguntas que te hiciste y que hicimos, ¿no? Completarlo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta sobre esta actividad, házmelo saber mandándome un mensaje aquí para poder ayudarte. O mejor aún en los, en los, en los comentarios acá en el video. ¿Ok? Ahora continuemos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido, eh, algunos conocimientos más que tiene nuestra familia, ¿no? Preguntándoles, indagando, para recoger información y saber cómo aprendieron, quiénes enseñó estos saberes tradicionales, estos conocimientos ancestrales sobre cómo prevenir algunas, este, algunas enfermedades, algunos males que ellos tienen, ¿no? Como mal, mal, este, el estrés, tal vez un poco el dolor de cabeza, los cólicos, dolor de cuerpo, ¿no? Y algunos hemos visto, ¿no? Eso trató la clase. Ahora, si el video te ha gustado, dale like, suscríbete a este video. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Y vamos a continuar con el tema número 4. Ahora, en la actividad número 4, Resuelvo situaciones problemáticas sobre el uso de plantas medicinales, vamos a conocer cómo es que podemos resolver, mediante las matemáticas, una situación de enfermedades, para saber qué cantidad de medicamentos, qué cantidad de medicina necesitamos para poder solucionar estos problemas, ¿muy bien? Pero, como sabes, esto, para no ser muy extenso el video, lo vamos a continuar en el próximo, ¿muy bien? No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Y si deseas la fecha de esta actividad, mándame un mensaje a este número. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Chao, chao!